Bienvenido, bienvenida a otro nuevo vídeo de YouTube, en el que siempre hablamos de finanzas, negocios e inversiones y esta vez quiero hablarte de cómo te puedes beneficiar a la hora de reducir ese capital que te está costando en la hipoteca debido a estos tipos de interés que estamos sufriendo en este momento y seguramente tú seas una de esas personas que ya está sufriendo la consecuencia de esa famosa inflación. En este vídeo, lo primero que vamos a hablar importante es la situación que estamos actualmente y cómo vas a poder beneficiarte de ello, ¿ok? Quiero darte algunas estrategias, algunos tips que te ayuden en tu economía familiar para pasar mejor estos meses que nos quedan que van a ser muy duros, ya te viste. Recientemente, hace como aproximadamente una semana, dos semanas, una cosa así, veíamos como en Estados Unidos habían subido esos tipos de interés al 3,75-4%, lo que es una auténtica locura. Y es más, el mensaje que venían diciendo desde la Reserva Federal de Estados Unidos, que al final es el Dios del mundo, como bien sabrás, pues que no era solo el principio, que esto iba para largo, que iba a estar en un periodo mucho más extenso y que por si fuese poco no veían ese techo para decir hasta aquí hemos llegado. La economía se empieza a resentir, pero había algunos datos que también causaban confusión en Estados Unidos, como la tasa de empleo que también había cerrado con nuevos aumentos y eso pues no ayudaba a que esa medida de subir los tipos de interés y restringir la economía fuese muchísimo mejor. Bien, ¿por qué te digo esto? Porque todo lo que pasa en Estados Unidos al final acaba pasando en Europa. No sé si lo sabes, pero somos el culo del mundo, con perdón de la palabra, somos el piloto de pruebas de lo que hacen en Estados Unidos o en otros países, como ya hemos vivido con el COVID. Y si en Estados Unidos están subiendo un 3,75, un 4, en Europa vamos a ir en el mismo camino. Actualmente tenemos un 2%, ¿ok? En el momento de hacer este vídeo aproximadamente y se espera que siga subiendo hasta como algunos economistas o grandes analistas financieros estiman que podemos llegar hasta un 5, un 6% o incluso algo más. Lo que me parece una hecatombe absoluta. Esto se va a poner feo. Para muchos va a ser oportunidad, va a ser momento de invertir, va a ser momento de poder enriquecerse en los próximos años y posicionarse ahora, pero igual tú en este momento estás sufriendo y por eso quiero explicarte cómo te puedes beneficiar. Veía un artículo el otro día del país, aquí y el Independiente, donde hablan de las hipotecas, pero en especial este me llamó la atención ya que decía que esa subida del Euribor estaba causando más de 350 euros en una hipoteca. Si es una persona mileurista que está ganando 1.500 o si sois dos personas que trabajan marido y mujer o esa pareja que trabaja y estáis generando 2.000 y 3.000 euros al mes en vuestra economía familiar, pues ya no sé cómo, pero 1.500 euros el sueldo de uno se lo va a llevar una hipoteca y gastos de casa. Entonces en este vídeo quiero darte algunos tips para que puedas moverte muy rápido desde ya, creo que nos queda, vamos, menos y nada para acercarnos a ese momento y que te puedas aprovechar de esta oportunidad y luego ya sea algo pasado. Aquí en Idealista estaba buscando un comparador que me gusta mucho de hipotecas, donde podíamos encontrar diferentes tipos de interés, como puedes encontrar aquí, tanto fijos como variables. Déjame decirte que el tipo fijo está planteándose algunas entidades financieras de quitarlo por completo, o sea, es una locura cosa que no había pasado. La semana pasada estuve con mi gestora del banco, que estoy ahí entrando en algunos negocios, hago un paréntesis, y estaba pidiendo financiación y me lanzó esto directamente. Oye, creo que en los próximos meses no vamos a tener interés fijo. ¿Por qué? Digo ante esto. Respuesta, no sabemos dónde va a estar el techo de ese posible tipo de interés. Con lo cual, si los mismos bancos, las mismas entidades no saben y tienen miedo sobre esto, creo que tú deberías ser la primera persona que tienes que empezar a preocuparte. Por tanto, prestemos atención con esto. Como te decía, aquí hay diferentes opciones que puedes comparar. Algunas me parecen demasiado exageradas, como ves aquí 0.64, sin condiciones de 0.64, Kuchabank, MyInvestor. Al final se te va a quedar un 3.17, este 3.17 que ves aquí, un 3.47, 3.19. En torno al 3, como estamos viendo, con ese variable es lo que vamos a tener. Y de fijo nos proponían 2.04, 2.60. Aquí también vas a ver la posibilidad de qué cuota te va a quedar cada mes a pagar. Ahora puedes, en este simulador, meter el importe. Por ejemplo, si yo tengo una hipoteca de, vamos a poner, 300.000 euros. ¿Cuánto aporte en su momento? Pues 30.000, no sé cuánto aportaste. Lo pones aquí, el plazo que tienes, el interés y el fijo variable, vivienda habitual, ¿no? Vivienda habitual o no cambia. Y aquí vas a poder encontrarte diferentes opciones. Como ves, algunas ya están siendo una locura, ¿no? 4.29, 4.22, 4. O sea, no sé dónde vamos a llegar, sinceramente. Pero bueno, te animo aquí en este momento, porque de eso se trata el canal. Saques fuerza desde donde no las tengas para dar ese punto más, para ganar más y vivir mejor, para generar más, ¿ok? Y sigas aprendiendo cómo no caer en ese sistema que te lleve a la pobreza y al sobrevivir, sino a poder vivir mejor. Te recomiendo, mi consejo que te doy es que hables desde ya con tu entidad del banco, esto es una opción que tienes, para renegociar. Este sería el primer paso. Habla con tu entidad para renegociar las condiciones. También se rumorea, quiero hacerte otro paréntesis, que algunas entidades como CaixaBank estaban planteándose hacer una moratoria de un año. A mí me parece el desastre absoluto, porque una moratoria lo que va a hacer es posponer esa muerte anunciada. Entonces te va a dar quizás esa ayuda de un año, pero como ha pasado con todas las ayudas y con todas las iniciativas e incentivos de los bancos, lo que vas a hacer va a ser pagarlo doble, de una manera o de otra. O será hacienda que te coja por doble pagador, o será la entidad que te va a cobrar más intereses. O sea, yo sinceramente no me fío nada. Pero bueno, dicho esto, volvíamos. La primera, habla con tu entidad del banco donde tienes la hipoteca y renegocia con ellos. La segunda, ves a otra entidad donde puedas tener una mejor negociación. Consejo que te doy, no le digas que si en tu entidad te están dando un 2,5 bonificado, no le digas a la otra entidad que te dan un 2,5. Dile que te dan un 2,40 o un 2,30. Estos son pequeños tips de negociación, ¿ok? También valora diferentes oficinas dentro de una misma entidad. ¿Por qué? Dentro de una misma empresa. Perdón, mejor dicho para que me entiendas. Si tienes CaixaBank, ves a otra oficina, ves a otra oficina. Si tienes BBVA, pues ves a otra oficina, otra oficina. Porque las oficinas se mueven por objetivos. Y algunos objetivos de estas oficinas pueden hacer que quieran llegar a X mínimo de capital en hipotecas y le interesa hacerte unas mejores condiciones para cobrar esos objetivos. Te he dicho esto. Compara en tu entidad, compara con otras entidades para encontrar una mejor bonificación. Y tres, tienes esta opción que es muy interesante en internet donde puedes comparar vía idealista o si nos metésemos en internet y pones comparador de hipotecas, vas a encontrar algunas ofertas, algunas opciones como Halfee, como Rastreator que también se ha metido, como OpenBank te va a comparar con otras. Si nos vamos a, por ejemplo, Rastreator, vas a tener también una idea. Aquí tenemos que rellenar todos los datos. No voy a entrar en detalle. Pero vas a tener una idea de esas opciones, valoraciones que tienes. Bueno, antes de acabar con el vídeo, déjame decirte que si te está gustando, dame por favor un like o suscríbete o un comentario de lo que te está gustando para que yo pueda recibir ese feedback, pueda seguir creando contenido y me ayudas un montón porque no te imaginas el trabajo también que hay detrás no solo mío, sino de un equipo a crear todo este contenido para estar ayudándote en tus finanzas, negocios e inversiones. Dicho esto, como te decía, la cuarta opción que es muy muy importante es que mires las bonificaciones. En algunas entidades les interesa llegar a esos objetivos, como te comentaba, por ejemplo, de seguros, por ejemplo, de alarmas, por ejemplo, de, no sé, compras financiadas, por ejemplo, de la nómina, domiciliar la nómina, ¿ok? Entonces, miran esas entidades a través de las bonificaciones que te pueden llegar a dar y valoran. Con algunos de mis alumnos hemos visto que a veces metiendo una alarma que si pagas cada mes, incluso alguno se la ha enchufado a otra persona, esa alarma que pagas cada mes te beneficia tanto en la hipoteca, te bonifica tanto, que te merece la pena pagar esa mensualidad porque sigues ganando dinero. Esto es una nota, un tip importante a tener en cuenta, ¿ok? Así que valora muchísimo el tema de las bonificaciones que puedas llegar a tener. Luego también existen algunas opciones, si eres de algún organismo, vía policías, funcionarios, tienen muy buenas condiciones, pero si no a nivel empresarial puedes llegar a tener acuerdos, como en el mundo de la aviación, para coger hipotecas a unos mejores tipos de interés, a unos tipos que quizás no encontraría otro cliente normal, pero como se cierra un convenio van a ayudarte y poderte dar unas mejores condiciones que también te van a ayudar a que, pues, si pagas 200, 300 euros más y ya no los pagas, pues todo suma. 300 euros por 12 meses, 3.600, si lo inviertes bien, en dos años, tres, puedes estar pagando la entrada a un primer piso. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, recuerda darme tu feedback, porque lo aprecio un montón y sois una comunidad increíble, súper agradecida, estoy orgulloso de cómo estamos creciendo y cada vez más. Y nada, recuerda, nos vemos en el siguiente vídeo aprendiendo más. ¡Chao!